mayormente todos en línea general todos los centros comerciales porque tenemos un montón de problemas que tenemos que analizar tenemos que enfrentar sobre todo judicialmente entonces por eso que yo prioritariamente necesito la comprensión de la señora Maribel y su grupo que ya deben conversar conmigo y darme las llaves entregarme la documentación porque el tiempo se me acorta para llevar a cabo las elecciones yo no quiero dejar en acefalia la institución y si digamos esto existe va a ser la responsabilidad de ellos y no de mi porque yo sin ninguna garantía no puedo convocar elecciones en la calle así como lo hicieron entonces por eso digamos estoy a través de gracias y la participación de ustedes para salir al aire y por favor yo invito a mis compañeros que escuchan estas prestigiosas emisoras que ya se den cuenta que apoyen a este nuevo consejo directivo y no a la señora Maribel que está en la oficina que nada tiene que ver con polvos azules por favor entienden bien ¿en los estatutos cuando qué fechas se pongan las elecciones? de acuerdo a los estatutos se convoca digamos cuando cumple su mandato el consejo directo dos años quince días antes se establece digamos la asamblea convocatoria ha sido una asamblea ordinaria quince días la extraordinaria es en ocho días de asumir usted el cargo como presidente ¿qué le propone a los comerciantes en este caso? no pongo más que nada la unificación de todos mis compañeros trabajar todos digamos empujando el coche en un solo sentido no podemos estar divididos yo sé que digamos hay grupos compañeros anteriores los ex dirigentes han tratado de dividir por los azules digamos acá en el centro comercial entonces yo quiero unificar quiero comprensión de todos los compañeros y apostemos solamente por una sola causa y que no haya diferentes causas ¿cuánto tiempo es el trabajo del subcomité electoral señor Jamán el comité electoral digamos de acuerdo a los estatutos de su reglamento los estatutos que son treinta días para que iba a cabo las elecciones treinta días más quince días al llamado al comité de la asamblea ordinaria sí así es eso lo sabe usted perfectamente señor Soto usted digamos está haciendo papel de periodismo pero lamentablemente usted está haciendo acá una causa que realmente no viene al caso usted es un socio pero sin embargo usted apoyó a esta junta directiva que está inquistado usted es el autor como un montón de compañeros que hicieron para que las señoras se queden en la oficina de administración por lo tanto a mí me tienen que dejar trabajar yo voy a convocar elecciones cuando haya garantía cuando la señora me entregue el acervo de documentario yo no puedo convocar elecciones desde la calle esa es la respuesta que queríamos esa es la respuesta que queríamos gracias gracias gracias